¡Suscríbete al canal! Y hay un link también a su blog, un artículo que dice Made in USA, una fotografía de ella que pueden ingresar ahí y leerlo en detalle, pero dice que sí fue detenida. Pero para tratar de confirmar esta información que está investigando, como les decía CNN, está en línea con nosotros, también desde Cuba, otro disidente, Elizardo Sánchez, activista por los derechos humanos. Elizardo, le quiero dar los buenos días, bienvenido a Café CNN. ¿Qué información, qué es lo que se sabe de Giovanni Sánchez? Le cuento, nuestro equipo de producción intentó comunicarse con Elia, su teléfono no responde en estos momentos. Me gustaría saber qué información, si usted tuvo algún contacto con Elia, con su esposo o con sus allegados. ¿Qué está sucediendo? Bien, buenos días, saludos para usted y para los televidentes. Por cuenta de la Comisión de Derechos Humanos en la que trabajo, puedo confirmar absolutamente que a Giovanni Sánchez y a dos acompañantes le detuvieron ayer jueves alrededor de las seis de la tarde, hora de Cuba, y la detención la realizó la policía política secreta y parece que a todas luces les han internado en un centro de este cuerpo. El esposo de Giovanni Sánchez se llama Reinaldo Escobar y la otra persona que les ha acompañado, el conductor del automóvil, se llama Agustín Canino. Y hasta este minuto continúan bajo arresto en la ciudad de Bayamo, en el oriente del país. Los últimos tuits que Elia envió fue cuando se encontraba en camino precisamente para poner en contexto lo que está sucediendo en Cuba. Tal vez la gente del resto de Latinoamérica no lo saben. Hoy se va a celebrar el juicio en esta ciudad donde ella fue detenida, este joven político español, Ángel Carromero, que está siendo acusado de homicidio tras el fallecimiento en accidente de tráfico de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. ¿Cómo se está manejando este tema, este juicio ahí en Cuba? ¿Y qué es lo que decía precisamente Giovanni ante esta misión que estaba en camino a cubrir esta noticia? Bueno, Giovanni iba a cubrir la información, en tanto ella es también corresponsal en Cuba del periódico español El País. Pero es el caso que prácticamente la ciudad de Bayamo está tomada por la Policía Política Secreta y otros cuerpos policiales. Y hasta ayer habíamos confirmado la detención de por lo menos seis disidentes locales para impedirle que se acercaran al edificio donde va a tener lugar el juicio dentro de unos minutos prácticamente. A pesar de que la prensa internacional parece que podrá acceder a una sala contigua y ver el juicio por circuito cerrado. Es decir, que el gobierno de nuevo está violentando lo establecido en la ley en cuanto a que los juicios deben tener carácter público. Elisardo, nosotros estamos atentos a esta noticia, vamos a tratar de cubrirla con lo mejor de las disposiciones y lo que tengamos esta noticia sobre este juicio. Pero para finalizar, Elisardo, sé que usted tiene muchas cosas ahora en su agenda. ¿Cómo fue que confirmó el arresto de Giovanni? ¿De qué manera sabe que ella sí está arrestada? Porque le repito, nosotros tratamos de comunicarnos con ella y nadie atiende en su teléfono celular, que por lo general ella responde muy rápido. ¿Cómo sabe usted que sí, ella fue arrestada? No puede comunicar porque su teléfono está en manos de la Policía Política Secreta. ¿Pero cómo confirma usted su arresto? Igual que los celulares de sus acompañantes. Le entiendo. Pero ayer supimos esto de una fuente familiar inmediata. Una fuente familiar. Ella logró esta madrugada comunicar con el hijo y decirle que estaba con su hijo, que es un adolescente, y decirle que estaba bajo arresto. Y además, disidentes locales de Bayamo nos llamaron para decirnos que ella no había llegado en la noche de ayer al lugar donde la esperaban. Le entiendo perfecto. Pero entonces, ella se pudo comunicar con su hijo adolescente, diciéndole que sí está detenida. Y usted me decía que ella está cubriendo esta noticia para el país de España. Y el país de España, en su sitio de internet, también está dando esta información. Les decía, ahora vamos con... Perdón, Alejandra, que te robe un segundito más. Alejandra está preparándose con más noticias. Elisardo, muy amable, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Elisardo Sánchez, en comunicación de La Habana, y me lo está confirmando el arresto. Giovanni Sánchez está arrestada, me decía él, y también el diario El País, que es el medio que ella estaba cubriendo este juicio, dice que sí, ella está arrestada. Noticias en desarrollo, vamos a estar monitoreando, y regresamos con ustedes en cualquier... Gracias. Gracias.